En el arranque de su campaña del pasado 30 de marzo, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Por parte de la coalición PR y PVM-PANAL, Miquel Arriola, se refirió los aspirantes a la presidencia de la República, André Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, como «analfabeta» y «lavador de dinero», respectivamente. Lee también, «Crearemos la Procuraduría de las Mujeres», Miquel presenta estrategia de seguridad integral para la CDMX previamente al arranque de campaña del candidato presidencial por la coalición PR y PVM-PANAL, José Antonio Midke. Se realizó en la sede del PRI de la capital del país, Miquel Arriola Peñalosa pidió a los asistentes que trabajaran a favor del exsecretario de Hacienda José Antonio Midke. Arriola aseguró que sólo se tenía que comparar la trayectoria de cada uno de los candidatos, pues, según él, Midke tiene una superior ya que es doctor en Economía y ha estado 20 años como servidor público, a diferencia del candidato de Morena, quien, según él, es casi un analfabeta, López Obrador es casi un analfabeta, además es un analfabeta peligroso porque tiene muchas ocurrencias. Entre ellas echar para atrás el aeropuerto de la Ciudad de México, entre ellas echar para atrás la reforma educativa y la otra ocurrencia es echar para atrás la reforma energética. Por otro lado, también descalificó al candidato de la coalición PANPR-DMC, Ricardo Anaya al afirmar que su experiencia se reduce a ser secretario particular de un gobernador de Querétaro y subsecretario federal. Además afirmó que, de forma extraña, le aparecieron 54 millones de pesos, Anaya es un lavador de dinero, así se le llama a los criminales, por su nombre. Arriola concluyó diciendo que la elección presidencial sólo tiene tres opciones, un doctor en Economía, un analfabeta y un ladrón. Andrés Manuel López Obrador AMLO Miquel Arriola Ricardo Anaya.